Abarte Nada más Abarte es otra cosa Es como la vida misma Que se ve según el prisma Que lo quieras tu vida Parece tan sencillo Abarte siempre Son tantos los encantos Que tú poses Pero también las rosas Tienen espinas En aguas mansas Hay rebolinos Y firú en el cristal La suave brisa Que te acaricia Se vuelve un huracán Abarte no es tan fácil No todo es color de rosa Las palabras nos destrozan Los silencios Duelen más Y es que a pesar de todo Somos dos seres distintos Que no amamos Por instinto Ni queremos soledad Parece tan sencillo Amarte siempre Amarte siempre Son tantos Los encantos Que tú poses Pero también las rosas Tienen espinas En aguas mansas En aguas mansas Hay rebolinos Y fino en el cristal La suave brisa Que te acaricia Se vuelve un huracán No es tan fácil No es tan fácil Amarte No es tan fácil Si